Hola, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a continuar con nuestra tigrecita. Estábamos en el tema de dibujo nórdico. En este caso estamos pintando sobre un bastidor. Algunos lo están trabajando sobre hoja, otros sobre madera, y lo estamos pintando con acuarelas. El detalle para esta clase es que vamos a implementar también, probablemente, un poquitito de acrílico blanco si llegamos a ver que es necesario, y más en la zona de los ojos, que seguramente vamos a querer generar una buena sección de luz. Lo primero que vamos a hacer es amigarnos con el pincel liner. En mi caso, este de pelo largo es uno de mis mejores amigos, el que siempre lo uso. Por eso, si sos primeriza en esto de la pintura, seguramente se te va a complicar un poquito más con este, pero no hay nada que con unos buenos ejercicios no puedas lograr, así que inténtalo, o también podés utilizar un liner de pelo más corto. Bueno, en este caso voy a agarrar negro, pero bien aguadito. Nos vamos a focalizar en este ojo, le voy a dar un poco de zoom, y también les voy a mostrar un inconveniente que hemos tenido en la clase anterior. ¿Qué ha sucedido? Cuando coloqué el negro, un poquito se esparció, ¿sí? Así que después con blanco lo voy a corregir. Lo dejé para que ustedes lo puedan ver bien. Son cosas que pueden pasar, pero que tienen arreglo, ¿sí? Acá lo que hice fue cargar el negro. Vamos a empezar. Primero voy a empezar a fortalecer la parte del ojo, siempre y cuando voy a tener en cuenta, dejar los sectores de iluminación que necesito. Otra de las cosas que voy a tener que tener presente, también va a ser la carga de pintura. Yo voy a dejar sectores donde van a ir partes blancas, más allá de que no se va a notar demasiado, y después lo vamos a fortalecer con acrílico. Pero las voy a dejar, ¿sí? Las voy a dejar marcadas. Voy a agarrar en este caso bastante negro, porque ya tengo más o menos delimitado el sector en donde va a estar el ojo. Que vamos a pintar bien la parte de acá abajo, y bien la parte de acá arriba. Acá al costadito no lo voy a pintar porque hay parte de la piel, ¿sí? Así que no lo vamos a hacer a esa parte. Vamos a dejar que seque este sector, y mientras vamos a seguir fortaleciendo un poquito más la nariz. En este caso voy a marcar bien los orificios de la nariz, de nuestra tigrecita. Pero no va a ser en su totalidad, solamente voy a marcar este contorno de acá abajo, y voy a esparcir un poco hacia arriba, cosa de que me quede esta sensación de que tiene un poco de oscuridad por un lugar, y un poco de iluminación por el otro. Y es solamente generar la sensación, ya que no es un animal verdadero, sino que es una ilusión óptica la que estamos generando, que nos hace imaginar y nos hace pensar que es una tigrecita. En este caso vamos a seguir avanzando. Voy a poner acá unas pequeñas líneas muy finas, muy finas, acuérdense, muy finas. No la engorden demasiado porque va a llamar mucho la atención, y no queremos. Solamente en esta parte de acá va a haber una línea un poquito más gruesa, que va a ser como la comisura de la boca, y nada más. Luego voy a limpiar el pincel con bastante agua, lo voy a secar, voy a notar que mancha poco, y con esa poquita mancha que tiene, voy a agarrar y voy a marcar como si fueran unas pequeñas marquitas de bigotes, pero solamente los puntitos, no los bigotes en sí, eso lo vamos a hacer dentro de un rato, cuando seque nuestro dibujo. Voy a marcar unos puntitos por acá, y voy a marcar unos puntitos por acá, por acá, y por acá. Vamos a dejar que esto seque también un poquito. Como todavía esta parte está húmeda, vamos a seguir avanzando un poco más. Ahora con esta parte de acá. Voy a agarrar, voy a poner un poco de este gris medio negro que tengo, pero bastante aguado, ¿lo ven? No estoy marcando demasiado, pero sí quiero delimitar, que acá vamos a tener unos pelos. Este movimiento, yo lo estoy haciendo un poco forzado, pero fíjense, aprieto el pincel, y levanto para que quede la terminación fina, ¿bien? Y lo mismo voy a hacer en la puntita de la oreja, para marcar a dónde termina, y de esa forma también darle una sensación como de pelitos, ¿bien? Bueno, vamos a volver ahora un poquito más a esta parte de este ojo. Me gustaría, por lo menos en este video, poder plantearles la situación bien en general de la mirada, que es casi lo más importante, aparte del dibujo, ¿sí? Tengan en cuenta que me pueden subir imágenes también por aquí, o compartirlos. Nos pueden seguir también en el Facebook de Talleres Preventivos de Salud, que tenemos en PAMI, para poder ver también más actividades, otros talleres también los demás días, y también poder subirme imágenes de cómo van avanzando con sus trabajos, si aún no formás parte de ningún grupo. Fíjense, acá voy a hacer exactamente lo mismo, voy a poner el negro y voy a dejar algunos espacios, que me van a servir de iluminación, para luego completar con el blanco, ¿sí? Fíjense que yo acá dejé un par más, y acá, aunque había dejado, un poco se taparon, ¿sí? Son cosas que nos pueden pasar con la acuarela, pero que no nos vamos a preocupar ahora, ya vamos a modificarlo después con el acrílico blanco. Voy a marcar bien este ojo, bien delineado, casi egipcio. Los tigres tienen esta cualidad tan divina, de tener unos ojos preciosos, así que nosotros tenemos que hacer honor a eso, y hacerlos hermosos. La mirada dice muchas cosas, así que nuestra mirada acá tiene que transmitir alegría, tiene que ser tierna, tiene que ser pura, más teniendo en cuenta que este tipo de actividades se hace mucho para cuartos, habitaciones de bebés, así que con todo lo que eso significa, imagínense, no podemos hacer una cara que esté mala, todo lo contrario. Le vamos a sacar un poco de zoom, fíjense ahí como se empezó a notar, lo voy a dejar que seque un segundo, y voy a completar, como completé acá, estos pelitos que vienen de este lado, para ahorrar tiempo en el video, y seguimos después con la iluminación de los ojos. Bueno, le hemos dado un tiempito de secado, he agregado un par de pelitos más, fíjense por acá, esta parte de la cobra se las voy a mostrar en detalle, la dejé sin hacer para mostrarles cómo hacemos los pelos inversos, o sea, al revés, no desde la raíz, sino que desde la sombra, hacia lo que sería el pelo. Cargué acá un poco de blanco, de acrílico, y quiero que pongamos una iluminación en este ojo acá, otra iluminación por aquí, vamos a poner un puntito acá también, y en esta parte de acá, vamos a marcar el blanco, como si fuera el lóbulo del ojo, el globo del ojo, vamos a dejar que seque un ratito, después vamos a corregirlo, con el negro también, lo vamos a repasar arriba, y en esta parte de acá también, le vamos a poner un poquitito, ¿se acuerdan que acá les dije que se me había esparcido un poco con el agua? Bueno, le voy a poner un poco de blanco, me va a costar, porque le voy a tener que dar varios manitos, para que seque bien y no se note, pero es el primer paso, voy a hacer lo mismo con el otro ojo, le voy a marcar la iluminación, poner una luz por acá, otra luz por acá, una luz por acá, ahora esta capa se la vamos a achicar un poquito, con la misma acuarela, que voy a limpiar un poquito el pincel, con el mismo negro, pero que sea negro negro, no con tanta agua, voy a mezclar bien, voy a agarrar bastante pintura, voy a achicarlo, vamos a continuar con otro video, porque no lo vamos a terminar en este solo, así que los invito a seguir la próxima parte, para poder terminar de hacerlo juntas, vamos a redondear acá un poquitito, le voy a dar un retoquecito, y terminamos, acá le mejoré algunos detallecitos, pero aún nos falta, los espero en el próximo video, para seguir armando todos los retoques, que aún nos queda terminar, vamos a ver!